Empresarios de transporte público y privado en el país se oponen a que a ellos se les prohíba, específicamente a los choferes con 65 años, continuar trabajando, tal y como establece el artículo 101 de la ley 63-17 de tránsito, transporte terrestre y movilidad vial. Miguel de la Rosa en directo nos tiene más detalles. Adelante Miguel, buenas noches. Muchísimas gracias, así es. Los dirigentes choferiles aseguraron que el artículo 101 de la ley 63-17 es inconstitucional y que de aplicarse dejaría sin empleo a más de 100.000 padres de familia. Los dirigentes choferiles expresaron que no permitirán que los hombres que le han dedicado toda su vida a ese sector sean despojados del único sustento económico que tienen. Sin la vida hemos luchado para que los choferes tengan una mejor vida, una mejor... O sea, no es verdad que vamos a permitir que a los 65 años salgan de camino. Tienen intención para desplazar miles de choferes, precisamente, que la ley dice que hay que a los 65 años el chofer va para su casa. Ellos dicen, precisamente, y nosotros tampoco, menos vamos a cruzar los brazos, a cruzar los brazos, para que ese chofer sea mandado a su casa. En el día de hoy se nos empezó a garantizar lo que es la participación del sector laboral del transporte, y eso es importante. Rechazaron también que la nueva ley de tránsito y transporte terrestre sea dirigida únicamente para los conductores del sector público. La ley es para todo el mundo, la ley es para los periodistas, la ley es para los arquitectos, la ley es para los abogados, la ley es para todo el que pare un vehículo en la calle, como ustedes conocen, que en este país no hay donde parar un vehículo porque aquí no hay un parqueo, entonces aquí todo el mundo va a sufrir lo que dice la ley, los 5.117, ¿no es verdad? Expresaron además que se reunirán el próximo viernes para definir la propuesta que entregarán al gobierno para que sus miembros no sean perjudicados por la nueva ley de tránsito. Los empresarios del sector transporte ofrecieron estas declaraciones tras participar en una reunión con la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Claudia Francesca de Los Santo, en la cual se trató lo referente a la elaboración de los reglamentos de la ley 63-17. De mi parte es toda la información que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias Miguel, que tengas muy buenas noches.